Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El azúcar y el sistema inmune. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Quiero compartir contigo un resultado de una investigación que me he enterado hace poco, que está muy interesante, donde demuestra cuál es el mecanismo de cómo el consumir azúcar, fructosa azúcar, te afecta el sistema inmune y te reduce las defensas del cáncer y te causa más infección y te enfermas más y los virus se te pegan más. Así que básicamente ya se pudo demostrar, pero quiero enseñarte principalmente que el azúcar muchas veces está escondida, está oculta. El azúcar no está así como tú para encontrarla de frente y poderla ver, ¿no? Obviamente el sabor dulce de algo te dice que tiene azúcar, pero aún en las cosas más comunes te vas a encontrar una gran cantidad de azúcar. Por ejemplo aquí tienen una foto de un frappuccino, el frappuccino de Starbucks, ¿verdad? Ese frappuccino tiene el equivalente, estos son bloquecitos de azúcar, como los bloquecitos que servían antes con el café, ¿verdad? Estos bloquecitos de azúcar, un frappuccino tiene 12, el equivalente a 12. O sea, tú tomas tu frappuccino y es como si tú cogieras 1, 2, 3, 4, ya cuando llega el 12 estoy cansado, ¿no? Así que básicamente un frappuccino tiene 12. Ahora, puedes también encontrarlo oculto en un jugo de fruta. Hay sitios donde te hacen un jugo de fruta, pero le echan un sirope, un jarabe, que generalmente es con jarabe de maíz de alta fructosa para que sepa más dulce, porque ellos quieren vender y saben que mientras más dulce sea, más veces tú vas a regresar al sitio. Así que te lo endulzan. Este jugo natural, de frutas naturales, tiene el equivalente de 15, 15 bloquecitos de azúcar, pero podemos ir más, podemos ir y ver una batida de vainilla de McDonald's y ahí si pudieras contar, te darías cuenta que hay 23 bloquecitos de azúcar. Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicarte cómo es que todo este tipo de azúcar te causa infección, te pone en riesgo de cáncer y demás. ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo?, porque ya eso se descubrió y eso a mí me estuvo fascinante y lo quiero compartir contigo, fíjate. Dentro del cuerpo, ¿verdad?, está el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. Son unos soldados, es un ejército que anda todo el tiempo patrullando y cada vez que encuentran algo enemigo, algo que no se le parece al cuerpo, lo atacan. Eso es el sistema inmune. Tú dependes para estar sin infección, para que los virus no te ataquen, para que no tengas un cáncer, depende del sistema inmune. Se sabe que todo el mundo tiene cáncer, o sea todo el mundo tiene en su cuerpo células cancerosas, todos sin excepción. Lo que pasa es que cuando la célula se pone cancerosa, el sistema inmune tiene unos componentes que se llaman los leucocitos. Los leucocitos es lo que comúnmente se llaman glóbulos blancos. Leucocitos es una palabra que viene de dos palabras griegas. Una es la palabra leuco, que quiere decir blanco, y la otra palabra que está metida aquí dentro es la palabra quitos, glóbulos del griego, que quiere decir bolsa. En efecto los leucocitos, que son los glóbulos blancos, parecen una bolsita blanca y por eso le llaman leucocitos. Ahora, los leucocitos son los, el frente de batalla del sistema inmune. Cuando hay un cáncer, o está empezando algo canceroso, o cuando hay un virus, o cuando hay una bacteria, o inclusive cuando hay hongos como cándida y demás, pues los leucocitos atacan, atacan eso. La forma en que los leucocitos combaten esos organismos que atacan al cuerpo, organismos parasíticos que son virus, bacterias, hongos, parásitos y demás, o inclusive un cáncer, es que los leucocitos producen lo que llaman peróxido, peróxido. Como ese peróxido, hydrogen peroxide le dicen en Estados Unidos, el peróxido que lo venden en las farmacias, se usa para enjuagar la boca y para desinfectar ¿no? Pues los leucocitos producen peróxido, el peróxido quema, el peróxido mata y puede matar a estos ¿no? Básicamente los leucocitos producen peróxido y muchas veces se acercan al enemigo, le dan la vuelta alrededor y echan unas enzimas digestivas y peróxido para destruirlo ¿no? Así que básicamente es como el sistema de defensa. Ahora, ¿Qué pasa?, ¿Qué es lo que se ha descubierto?, ¿Qué es lo que te quería realmente comunicar?, aquí te estaba explicando como es que funciona, es que cuando hay consumo de azúcar, fructosa, lo que se descubrió es que los leucocitos, para los leucocitos llegar a donde está el enemigo y atacarlo, tienen que poderse mover. Se descubrió que cuando se aumenta el consumo de azúcar y fructosa, una sola cucharadita, una sola cucharadita, fíjate que ahí te estaba enseñando un ejemplo de muchos bloquecitos, que son muchas cucharaditas, una sola cucharadita de azúcar te reduce el movimiento, la motilidad, la movilidad de los leucocitos, los reduce más de 40%. Esto es lo que se descubrió. O sea que tú lo que hace es que tu ejército de defensa lo pone bien lento cuando comes azúcar o consumes exceso de fructosa. Así que básicamente esa es la forma en que el azúcar degenera en un cáncer, en que el azúcar degenera en infección, en que el azúcar degenera en una infección viral, una infección de virus, porque le quita la movilidad a los leucocitos y ya esos ejércitos no te puede defender. Y no te puede defender porque con el consumo de azúcar fructosa, automáticamente pierde su habilidad de moverse. Al no moverse, no puede llegar tan rápido a combatir al que te está atacando. Esto te lo comento, porque la verdad siempre triunfa.